Mi nombre es Sergio Palacio La fecha es 25 de abril 2016 Acabo de tener la sesión de terapia de inmunosis con Gabriel Jaime Mejía Acabo de despertar o acabo de terminar la sesión me siento muy liviano sin embargo me siento lleno en el pecho, es como si hubiera tomado una bocanada de aire bastante suficiente como una inyección de energía y de la misma forma estoy liviano me siento muy muy liviano como haber bajado cargas no sé, todo está como muy bien como si hubiera tenido un sueño reparador Muy bien y eso muy bien vas a estar muy bien a partir de este instante estar muy bien super ¿Recomiendan la terapia? Totalmente sí, recomendado está muy muy bien muy bien de hecho paso el tiempo en un abrir y cerrar de ojos es impresionante mil mil gracias muchas gracias muchísimas gracias estamos a la orden aquí lo que te ocurra ok ok, muchas gracias 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 Gracias.